¡Suscríbete al canal! ¡Ay, disculpe, señor! ¡Oiga, oiga, señor! ¡Ay, papá, no me pelan! Todos hacen como que no me oyen y voltean para otro lado. Esto nos pasa por amables. Ni modo. Pasemos al plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B te metiendo. Bien, acelera. ¡Papá! ¡No! ¡No hagas caso, hija! Sí, sí, ya sé. Según las reglas no escritas del manejo, eso significa... Pásale, ¿no hay fijón? No. Ahora sí te metieron la madre. Pero igual no hagas caso. ¡Eso! ¡Viene, viene! ¡Quebrándose, quebrándose! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, papá! ¡Le pegué al coche de atrás! ¡Y! Ni te preocupe, Vivi. Las mujeres siempre se estacionan así. ¡Vivi! ¡Ya sabes manejar! Desde mañana, Vivi usará el carro. ¡Ay, sí! ¡Para ir a la universidad! No, 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 no. Para ser el nuevo mandadero de la familia Pelucho. ¡Viva! 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 Entiendo que quieras que yo sea el chofer, pero... ¿De verdad tienes que ir atrás? ¿Quién te entiende, Vivi? Primero estás muele y muele con que quieres manejar. Y ya que eres el chofer, resulta que ya no quieres. Pues sí, papá, pero... A ver, detente en la esquina. Ahí está Flavio. ¡Hey! ¡Flavio! ¡Hey, hey, hey! ¿Quién te viera, Ludo? ¿Hasta con el chofer y todo? Hola, Flavio. ¡Hey, hey, hey, hey! Tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, Vivi. Bueno, Ludo, no se te vaya a olvidar. La reunión no hay en la noche en mi casa. Es a las ocho de la noche. Ya oíste, Vivi. Hay reunión a las ocho. ¿Y yo también puedo ir? No, 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 no. Te estoy avisando para que pases temprano por mí al trabajo. Hombre, desde que anda de chofer, ni quien la aguante. Sí, se ve. Bueno, te dejo, Ludo, porque tengo que tomar un taxi para ir a recoger a mi novia. No, 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 faltaba más, Flavio. Mira, súbete, que Vivi me lleve al trabajo. Y luego ya te la quedas para lo que necesites. No, 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 papá, yo no puedo. Yo tengo clases en la universidad. Pues no te querías manejar, hija. De veras. Y es cierto, desde que anda de chofer, ni quien la aguante. Patrona, ya le dejé los platos y los vasos en la cocina tal como me dijo. Muchas gracias, Excelsa. Mañana los la hago tempranito, ¿eh? Por favor. Nene, nene, ¿qué te pasa? Ay, ay, por cierto, patrona, ¿no le parece que sus hijos regresaron a Maradona un poco raro? ¿Raro? ¿Cómo Vivi? Bah, no tan raro. Pero esto de los ataques y la espuma en la boca. Ah, eso es normal. Ah, si echa espuma, es porque debe estar mudando de dientes. O por eso, o porque tiene rabia. ¿Rabia? Claro, claro. A cualquiera le daría mucha rabia si se le caen los dientes. No les dije que se ocuparan de Maradona. Pues si ya lo echamos a la calle dos veces, ma. Pero siempre se regresa arrastrándose como zombie de los muertos vivientes. Pues llévenselo más lejos o amárrenlo o hagan lo que quieran. Pero Excelsa no lo puede estar viendo así. Entonces tú eres la novia de Flavio. ¿Sí? Corina. Sí. Ah, mucho gusto, Corina. Ay, gracias. Flavio se la pasa. Hable y hable de sus mejores amigos. No se los quita de la boca. Ay, qué lindo. ¿Y qué te dice de nosotros? Platícame. No, no, no. De ustedes casi no me platica nada. Ay, conciera. Ay, conciera. Y ahora, un brindis por las mujeres más lindas de Ciudad Peruche. ¡Ahora, de verdad, ven! Y al rato también brindamos por ti, Federica. No te preocupes. ¡Vámonos, tú se lo vas! ¡Ay, mi trago! Ay, pero ¿por qué me pegas? Oye, tranquilo, Ludo, tranquilo. No te alteres. Hay mucho alcohol. Ay, no, siempre sí, altérate. Porque ya casi se acaba el alcohol. No pasa nada. Ahorita pedimos más. Ahí está. Bueno. ¿Bibi? ¿Qué onda, hija? Pues, ¿dónde andas? Tú llame, llame, llame. Y no contestas. Estaba dormida, papá. ¿Pasó algo? ¡Claro, Bibi! Si no, no te estaría llamando. A ver, lánzate a la tienda de Don Flay por una botella, ¿no? Pero, papá, ¿ya viste qué hora es? Son las tres de la mañana. ¿Las tres? Ay, ay, perdón, Bibi. Es que no viví, no viví la hora. Como no traigo reloj, pues no la vi. No, 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 mira. Olvídalo de ir a la tienda de Don Flay. A esta hora, la única abierta es la tienda de la gasolinería. Órale, córrele, que la cierran. Papá, ¿por qué yo? ¿Cómo que por qué? ¿No estabas muele y muele con que querías manejar? ¡Bibi! Desde que eres la chofer no hay quien te aguante, mijita. O sea, coopera, intégrate. No, 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 no. Toda la familia muy unida está. No, señorita, este ya no sale con polis, ¿eh? A ver, explíqueme, ¿cómo fue que chocó? No, pero yo no choqué, me chocaron. ¿Y qué tipo de coche fue? No tengo idea, me chocaron. ¿Sabe lo que es eso? Y usted, mire nada más cómo viene. Claro, y mis cincuenta mil pesos, ¿qué? Traía cien billetes de a quinientos. ¿Ontan? Apúntele, apúntele bien. ¿Puede identificarse? Claro, soy el hijo del papá, del presidente de la canaca. Usted es el dueño. Apúntele, apúntele bien. Mira, pareja, la damita viene también en la pura fiesta. No, 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 pero mi papá es el dueño. ¿De la canaca? No, de la botella. ¡Ah, caray! ¿Y eso qué fue? Mira nada más. Pareja, ábrele. ¡Maradonio! ¿Estás bien, niño? ¡Me amarraron como puerco! ¡Me amarraron como puerco! ¡Mira! ¡Mira! Apúntele, apúntele bien. ¡Lo amarraron como puerco! ¡Apúntele! Oigan, como que Vivi ya está bien retrasada, ¿no? No. El que está bien retrasado es Junior. Vivi solo está bien rara. No, no, no. Digo que ya se tardó. ¿No le habrá pensado algo? ¡Ay! No lo digas ni de broma. ¿Dónde conseguiríamos otra botella a estas horas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero... Ay, es Vivi. ¿Dónde anda el Vivi? Te... Te estamos esperando. ¿Cómo que chocaste? ¿Qué? No, pero... No, pregúntale si no se rompió nada. Dice tu mamá que si no... Tuyo, tuyo. Ajá. Dice que sí se rompió algo. ¿Qué? ¿Qué? No, Vivi, no. Pregunto que si no se rompió nada de los refrescos o la botella. Que se rompió un brazo. Por Dios. La... La botella está bien. Ah. ¿O qué? No, no, de... Ay, de lo de otro no te preocupes. Dios es muy grande. Un brazo... Como quiera te lo inglesa. Pero una botella a estas horas... ¿Dónde? ¿Dónde? Ni modo. Vamos a tener que ir por ella a la delegación. Sí. Porque si la dejamos ahí... No, mañana amanece esa botella vacía. Vámonos. 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 No se va. No se va. No se va. Sí. Está bien. Sí, sí. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿No? Y a ver... ¿Para eso querías manejar, Vivi? ¿Para chocar mi coche? Pero si yo no choqué. Me chocaron. A mí me apliques la de... Yo no choqué. Me chocaron. Sí, Vivi. Ni que fuéramos policías para que disimules que ibas tomada. Pero si yo no he tomado nada. Si no has tomado, entonces, ¿por qué chocaste? Pero yo no choqué. Me chocaron. Me rindo. Me rindo. Hoy, aparte de rara, esta es mi necia. Déjala, déjala. Es por la borrachera que se carga. Pero si yo no tomé... ¿Qué te cuesta admitir que chocaste por ir borracha? Ok, está bien. Si eso los hace felices, sí. Choqué por ir borracha. ¿Oíste, pareja? La Briega acaba de confesar. Jálate, hermano. ¡No, no! ¿Y 50 mil pesos qué? Traía 100 billetes de a 500. ¿Ontán? Apúntele. Apúntele bien. Me amarraron como puerco. Miren. Miren, miren, miren. Apúntele. Apúntele bien. ¿Cómo? Algún día será tuyo, Vivi. Algún día. Es que tienes que verte, por favor. Vete con este cosa. Perdóname, ya. Es la última vez, es la última vez. Lo juro por mi madre, por Dios que... No, no, pobrecita. ¿Quedó? ¿O se rió antes de que...? No, 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 no. Te lo juro por Dios que ya no me va a reír. Ahora sí lo juro por mi madre, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Y antes de meterte? Pones cara de mensa. Así, así, así. Luego, haces como que estás perdida. Y luego, le preguntas a cualquiera que esté ahí. Oiga, ¿en Nueva York me puedes enseñar a no reírme en las escenas? Mira, papá, ya investigué lo de la escuela de manejo. El curso es de dos semanas. Te enseñan... Actuación. ¿En Nueva York? Ay, ya me pude... No, bebé. Hubieras nacido en la época en cine. En ocasiones. No, 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 no.